Los niños están de vacaciones, por eso queremos celebrarlos con un video exclusivamente para ellos. Aprovechando que estamos en un día precioso donde los vemos jugando aquí en el borde costero de Viña del Mar, solo a pasos de nuestra playa del deporte. Este video seguramente todos lo recuerdan, fue pic de sintonía en el año 2013, cuando estuvieron presentándose en la Quinta Vergara. Hablo de 31 minutos para todos los chiquititos del canal histórico a disfrutar con la presentación completa de 31 minutos en Viña del Mar. Coméntanos este video y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Holio! ¡Estamos al aire! ¡Oh! ¡Es cierto, es cierto, es cierto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay, carneto! ¡Mamá, papá, sobrino! ¡Oh! ¡Todos vinieron! ¡Es increíble! ¡No puedo creerlo! ¡He llegado! Mi niña que me habló De microcosas Que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Por favor ¡Toda la quinta canta, eh! Por favor Devuélvame Devuélvame El valor Que abrir televisión Porque es muy pobre Yo prefería estudiar y hasta leer Pero mi padre crece un loco y me requeré Para mi santo me vendió en televisión ¡Oh! ¡Hasta la quinta canta! ¡Hasta la quinta! Y carneto Y puede atrecer Reciclar Y Amé Hip